Mala, 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 de tu cuento, mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Mi nombre es Lizuela Rodríguez y en este momento, aunque está lloviendo y la noche ya cayó, es el momento ideal, el momento perfecto para comenzar a revisar celulares. Si ustedes quieren saber si descubriremos Infieles el día de hoy, quédense a ver este video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué te va haciendo? Buenas tardes. Hola. ¿Amigos empezando la fiesta tan deprano? No, nada más un vasito y ya. Ya, ya amiga, ¿eso dicen sí o no? Si uno es que cuando se pone más hardcore la fiesta es cuando dicen algo tranqui. ¿Algo tranqui? No, pues es algo tranqui. Sí, sí, sí. Oigan amigos, ¿ustedes son pareja? Pues sí. Oh no, díganme la verdad porque siente como que una energía así, como que una tensión así de... No, sí estamos parejando. ¿Sí? ¿Y cuándo tiempo llevas juntos? Allá, seis meses. Ah, súper bien. ¿Dónde se conocieron? En un baile. Ah, o sea que sí se van... ¿Y qué prefieren bailar? ¿Así de que bachata, perreo, sanguí? ¿Quebradita? Pues sí, todo, de todo. Sí, la hacemos a todo. Lo bueno es que los dos les gusta bailar. ¿Alguna vez llegaron a tener alguna pareja a la que no le gustara bailar? Sí, varias veces. Bueno, yo soy bailarín. ¿A poco? ¿Y alguna vez tocó una que te dijera, no bailes? Sí, pero pues la hago bailar. Súper bien. ¿Y qué se siente, amiga, tener un novio bailarín? Ay, no, pues está súper bien porque no te quedas parada en las fiestas. Está súper, súper bien. Oigan, pues bueno, lamento interrumpir, pero vine porque justo estoy buscando parejitas para una dinámica muy padre que tengo en la que les ofrezco 50 pesos por minuto a las parejas que me permitan revisar sus celulares. Sí, pero estamos bien. Es que estamos platicando, sí, muy bonitos. ¿Qué? ¿Qué están platicando? No, pues o sea, sí. Qué padres están tus pestañas, sí. Ay, gracias. Sí, para unas miradas. ¿Qué, amigo? Ya sé que tú también tienes bonitas pestañas. ¿Qué signos son? Capricornio. Capricornio, ¿y tú? Leo. Leo. ¿Y quién es más enojón? Él. ¿Por qué te enojas? Sí. No, no me enojo. Es una paz y amor. Ay, déjame ser tú. Entonces, ¿qué, amiga? ¿Le damos o qué? Ay, 50 pesos por minuto. No, yo digo que estamos... Ahora, también pueden... Sí, por minuto. O también puede ser la modalidad de que 100 pesos por aplicación. Pero pues como tú prefieras. Yo digo que es mejor 50 el minuto, pero pues cada quien. ¿Cómo ven? De hecho, estamos platicando así como en vídeo. ¿De qué? ¿De qué están platicando? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, pues ni siquiera estamos platicando. Ay. Estamos viendo que llegaste. Ya ves, estás queriendo ver chisme. ¿Por qué no ser parte del chisme? Pues sí, ¿no? Ay, sí. O sea, porque miras, llevan medio año. Me imagino que no viven juntos ni nada así. No. Aún no. Aún no. Pero ya se quedan así que de repente como que en su casa, en tu casa, ¿o no? No, pues nos llevamos bien con nuestras familias y todo. Ah, ya las conocen. O sea, ¿qué? Sí creen que esto es algo serio, ¿no? Pues sí, sí, sí es algo serio. Bueno, yo... Sí, porque yo creo que mientras más tiempo pasa, uno como que se va comprometiendo más, como que lo vas adentrando más, van haciendo más planes, ¿no? Entonces, pues yo digo que a veces la ventaja como de que yo llego a las parejas es como poner... Es como cuando te leen el tarot. ¿Alguna vez te han leído las cartas? No. ¿A ti? No, no. Bueno, pues justo va de eso, ¿sabes? De poner las cartas sobre la mesa, ver qué está pasando, ver en qué punto estamos parados y qué va a pasar si sigues haciendo lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo o si, pues, ¿para qué perder el tiempo? Si tal vez él tiene, no sé, una esposa, hijos, o le gustan los chicos, o a lo mejor tú tienes, no sé, te metes con tu jefe. Ah, nosotros sí somos bienes. Contuna es. Es que justo para esto es, como que este momento te hace ver si realmente la persona te es fiel o no. Yo sí lo recomiendo para parejas, pues, de preferencia fieles, ¿no? Ah, o sea, sí que chistes, sí. Pero también para alguien que quiera como decir, a ver, este es el momento, voy a abrir los ojos o voy a decir, güey, todo está perfecto, es lo que yo quiero, es una persona centrada, que esté comprometida con la relación, súper bien. Eso quiere decir que voy por buen camino y le sigo echando todos los kilos, ¿sí o no? Uy, ¿tú qué dices? Sí. Yo creo que no, no estamos… ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no es necesario? No. Pero vamos hasta a pensar que eres infiel. Sí. No, 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 al contrario. Ah, ¿Homerice infiel? No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Tienes algo que decirnos antes de revisar tu celular? No, no, no. Es que estamos platicando así como muy, muy… ¿Pero qué tiene Lisbeth? Y ella ya dijo… No viene todos los tiempos de la boca. O sea, es como parte de tu… o sea, imagínate cuando ya tengan a sus nietos y le digas, una vez llegó Lisbeth y no revisó el teléfono… O sea, es una gran anécdota, ¿sí o no? Sí. Porque mira, si este video se publica y tú no aceptas jugar conmigo, vas a quedar como el infiel y tú vas a quedar como la cornuda, amiga. Ay, no. Ay, me quieres dejar como la cornuda. Ajá. Porque van a decir, y tu novio no quiso acá. No, sí, sí. Va, amiga, comenzamos contigo. Lo único que tienes que hacer es desbloquearlo, él lo va a desinfectar y yo lo reviso. A ver qué tal. Va a ser más rápido de lo que cree, la verdad. Y está increíble porque aparte la cuenta les va a salir gratis, o de aquí se pueden ir al cine, o almohada. ¿Ey, se han chido aquí o no? Es que la verdad no conozco. Pues, lo normal. No hay uno así como con espejos, así tubo. ¿Tú? No sé. O casi no. No saben de eso. No. Entonces, ¿dónde lo hacen? Van a decir que son… Sí. ¿Dónde es un hijito de amor? A ver, confía. A ver, ¿con qué has de empezar? Voy a empezar con tus fotografías. Ah, no tengo nada. No tienes nada. Oh, qué bonito manicure. Ah, sí. ¿Te las hiciste o tú pones uñas? No, yo pongo uñas. ¿A poco? Qué bien. Ok, ¿quiénes son ellos? Ah, él es… ella es mi prima, es novia de mi primo, este… el papá de mi primo, mi tío y mi primo. Súper bien. Sí. Ah, ¿te mandaron a tienda? Sí, sí, sí. Porque se fueron a Acapulco y no me llevaron. Qué mal. ¿Y ustedes han hecho viajes juntos? ¿Han ido a algún lugar? No, todavía no. Tenemos planeado, pero… Todavía no. La verdad es que sí, sirven para conocer a tu pareja, ¿eh? Los viajes. Es que aquí como que se va más a la sierra, así. Está muy… ¿A que a montar o aquí? No, este… bueno, por ejemplo, a los miradores, a las tirolesas, a las cabañas. Ah, sí. Súper bien. A la sierra. ¿Quién es ese que te está dando un besito y todo completo a mí en el cachete? Amigo, amigo de tiempo. ¿Cómo se llama? Amigo de tiempo. Este… Javier. ¿Tú conoces a Javier? No, no lo creo. Porque sí es amigo de tiempo. Ay. Y esa que se está al… Ay, pensé que… Güey, que me mintico chambrosa. O sea, que vi la imagen y pensé que eran sus… güey. O sea, porque fue así como… Y yo, ala… Y güey, es un caballo. No es un caballo. Una cara blanca de vaca. Es un becerro. ¿Qué? Está bien grandote. Es un becerro, esta bebé. ¿Ves? Ok. ¿Quieres ser la mía? Es guapo de ojos color miel. Es mi primo. Ok. Ay, nos parecen sin buen. Díganme la verdad. ¿Ustedes alguna vez se han ligado con algún primo o prima? No, jamás. Es que aquí lo hacen mucho, ¿no? No. La verdad no sé. Es que me he encontrado mensajes así medio turbios. Sí, no, no, no. ¿Y tú qué piensas, amigo, del trabajo que de la amiga? No, pues me encanta. Todo lo que hace, me encanta. ¿Esta foto de su beso así se la tomaron aquí? Sí, ahorita nos la tomamos. Ay, qué romántico. Ay, amiga, estas fotos del Instagram tan coquetas. Ay, siempre. Pues la subo a historias. Oigan, ¿y no son celosos? No, yo no. De hecho, no. No. O sea, créeme que nuestra relación es como que muy relax, así, nos llevamos bien, salimos. ¿Y qué opinan de las parejas tóxicas que se la pasan celándose? No está chido, ¿no? No está, no. Ok, vamos a ver en Instagram con quién te mensajeas. Ay, literal no. ¿Ele Villegas? No, no, no respondo. Amiga, te vas a hacer cirugías plásticas, ya te descubrí. Ah, quería, quería. ¿Y ya no? Apenas, apenas. Ay, ¿qué te vas a hacer, amiga? Pues no sé, estoy pensando todavía. Ay, qué padre. Sí. Sí, está chido, la verdad. Espero que te hagan así como análisis todo antes para cualquier cosa. Usuario de Instagram, ¿quién te bloqueó? Ay, ni sé. Luego no contesto, te juro que Instagram no uso para nada. Mi bebé. Mi bebito fiu fiu. Ah, ese. Mi boutique. Ah, este, son grupos. Amiga, bien trabajadora, quiero mucho. Claro, claro. Muy bien. Ay, este musculoso, de chorcito. ¿Qué es? Leo, ¿quién es? Ah, es un amigo con el que ya no hablaba, pero ahorita como que empecé a hablar. Y de la nada se acordó de ti. Sí. No, pues es que pasa, luego subes una foto y luego él va así. Ah, ¿cómo has estado? Ah, o sea que, ¿crees que subiste una foto donde terminabas bien buena? Y él dijo, le voy a hablar. No buena, pero siempre que subes una foto es como que, ay, te recuerdan. Sí. Sí. Tú ya no hablas. No es cierto, tú que te pones mamón. ¿Cuándo es sí o mamón? Jamás. Sí. Siempre. Tu lujo. Jaja, no, es que tengo novio. Pues ya, sorry. Ah, qué bien. Pues sí, sí, es como que todo. Leo. Ay, es un amigo. Sí o no, amiga, que se ve musculoso. Sí, pero es un amigo aquí. Y tú no te pones celoso, amigo. Pero ahí sí tengo novio, sorry. No, no soy celoso, pero no me habías contado de él. Ay, sí tengo novio, sorry. O sea, te estaba diciendo que tengo novio. Ya, nada, tóxico. 33-12, teníamos un maravilloso. Jonathan. Sí. Porque Jonathan te hice bebé. Ah, Jonathan es gay. Es un amigo. No. Sí, nada, nada turbio. Dory. Ah, una amiga de danza. ¿Ah, tú también bailas? Sí, por claro. Aquí todos bailamos por claro. ¡No, no, me espante! Ay, perdón, perdón. Casi se me sale Corazón Ándale, pillina ¿Quién es el viejito en archivados? ¿Qué dijo la Lisbeth? ¿Ya no lo encontró? ¿Por qué lo archivé? No, nadie, nadie ¿Dónde está el archivado? No Amiga ¿Quién es el viejito? Dime que es tu papá o tu abuelito Es un amigo Un amigo Oye, ¿tú qué harías si alguien te deposita esta cantidad? ¿Qué te da? Es un amigo ¿Dices gracias, bebé? Pues a todos les digo, bebé Y a ti es el depósito para tu nuevo celular, mi amor ¿Te va a comprar un celular nuevo? Sí, pues ¿qué te dije? Te dije Te dije, yo te dije ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Le dije que la otra semana ya iba a traerse el nuevo No, pero no me dijiste que te lo habían depositado Ah, yo te dije, yo te dije ¿Puedes venir hoy a mi casa? No, amor, estaré un poco ocupada ¿Qué tan ocupada? ¿Puedo pagarte si vienes? ¿Te meto? Depende, a ver cuánto ¿Cuánto quieres, princesa? Amor Tú sabes que eres mi cosita linda Corazón rojo Amor, voy a salir con mi novio ¿Hasta eso qué? ¿Sincera, amiga? Pues sí Muy bien, muy bien Ella, pues Mira Amor Ay, ¿de qué te enojas? Qué guapo Estás bien precioso Sí me veo dejando a mi novio por ti Era bruma, amor Era bruma Oye ¿Quieres verlo? Sí, sí quiero verlo Porque si no no te vas a poder sacar tu cara No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué? Pues él quiere Porque es bien morboso Pues es un amigo ¿Por qué lo quieres ver? Es un amigo Es un amigo Es neto Es guapo Es un amigo ¿Es un señor como de 60 años? No mames Ay, tiene unos Es un amigo Es un amigo Tiene como 60 Ay, ¿y eso qué es? ¿Tú no tienes amigas grandes? Sí, pero no Es un amigo Es un amigo Es un amigo Punto Ya, relájate Mañana vamos a desayunar Con ese dinero vamos a pagar la cuenta Ya, relájate No mames Yo voy a pagar la cuenta No necesito que ningún pedo Venga a pagar mi cuenta Ya, con eso vamos a pagar la cuenta Ya, relájate Relájate Relájate, relájate Y vamos a seguir Escucha Te saco de trabajar, mami ¿Qué dice? Mañana vamos a desayunar, bebé Yo te puedo mantener Le dice él Ya dice Pero, ¿a dónde? Está jugada Está jugando No, no Está jugando ¿A poco no me quieres ver aquí? Como Kareli O sea, es que peso Yo soy más p***o ¿Por qué p***o? ¿Qué p***o? Pero, ¿por qué p***o? ¿Por qué te dices así? Es un güey Es un güey 60 años, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Tú no tienes amigas grandes? Tú me dijiste que estabas conmigo nada más Pues estoy ¿Y no estoy aquí contigo? ¿Y qué p***o? ¿Y qué p***o? Elvin Klein y todo Rojos Te saco de trabajar, mami Te pongo casa si quieres Pero vente conmigo Sí quiero, pero Amor 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 Nos puedes llevar a los dos Oye, mira Le está proponiendo una relación con ustedes dos Mira, te está queriendo incluir hasta eso Yo jamás te voy a olvidar Y le mando una foto Te puedo dar todo esto Ay, amor Puerquito ¿Cómo crees, mi reina? Yo cuido mi ganado ¿Cómo que soy ganado? No, mi amor Usted es mi princesa Yo me refiero a mis vacas O sea, ¿cómo, gordo? ¿A ti también te hizo gordo? Ya, ya, ya Ya, también Ya Ay, pero es que yo quería Pero ya No, no No tiene nada que ver eso Vamos a ver Te cuidas mucho Y te dejo Porque ya va a llegar mi novio Es neta Amor, amor Amor Amor, ya A ver, a ver, amor ¿Te sirve ese dinero a ti también? No, no, no Ay, no, no No, no A ver, tu celular Ay, no me empujes Yo necesito que ningún viejito venga a pagarme A ver, güey, relájate Relájate A ver, tú es él Tú es él Sí, vamos a revisar el tuyo Sí, sí, vamos a ver el tuyo Vamos a ver aquí Te estás poniendo ahí de tóxico, ¿no? Se hacen A la vez Te van a correr Ahí está la dueña Ya, amor O sea, nada que ver tus pinches celos tóxicos Sin nada que ver Es que no mames Ay, güey, te sirve el dinero a ti también, ¿no? Te sirve el dinero No, no me sirve a mí Yo mis cuentas las pago yo para este trabajo Ay, ajá, ya, ajá Siempre que salimos quien paga soy yo Y no lo puedes negar Si yo te invité yo voy a pagar Yo no necesito que ningún... Siempre me invitas y termino pagando yo, ¿no? Mira, ya, mejor vamos a revisar tu celular No, no, ya ¿Por qué no? ¿Tú para qué le das tu celular? A ver, tu celular ¿Por qué tienes algo que esconder tú? No, no tengo nada que esconder ¿Por qué no? Para que reclames a gusto Y para que reclames con ganas Y nos dé explicaciones del sector Pues sí, pues sí A ver, tú demuestra que tú sí eres fiel Y que ella nos explique lo que nos traes Es que no mames La estás cagando Ay, la estoy cagando yo A ver, vamos a revisar tu celular ¿Por qué no quieres que lo revisen? ¿Tienes algo que esconder? A ver, si tienes los dos vueltes de reclamarle Pues ten los dos vueltes ¿Ves en tu celular? Y así más punches Ay, amiga, amiga, amiga No te hagas Síguenos explicando ¿De dónde lo conociste? ¿Hace cuánto sales con él? ¿De dónde cuánto te da dinero? Bueno, a él lo que... ¿Cómo le hace una...? No, a él lo conozco de hace muchísimo tiempo O sea, antes de que a ti, ¿no? Y siempre hemos tenido una amistad así Ay... ¿Qué? Ay, güey No somos tóxicos No, no, pero es una marada Ay, ese dinero te sirve a ti también Ese dinero te sirve a ti también Te dijiste que estabas conmigo nada más y ya ¿Y estoy contigo? ¿Sí o no estoy contigo? ¿Y qué puedo con ese güey? Vamos a revisar tu celular Ya, ya, la... ¿Por qué hay tantas fotos de comida? Porque me gusta mucho comer Vaya, no encuentro fallas en su lógica Hay fotos eliminadas Videos de WhatsApp Contigo Aquí estás tú dormido ¿O quién es? ¿Y quién no tomó ese video? No, no eres tú ¿Quién es? Tú no te pelas así Tú no te pelas así ¿Quién es? Ese dormido ¿Cómo no vas a saber? No sabes No De WhatsApp ¿Ese te lo estás tuyo? Ay, yo no ¿Qué es tuyo? Está negro ¿Es negro? ¿Mandaste a ella? No, lo mandaron, pero es un... ¿Quién es? Ah, ¿Y esa te lo estás tuyo? ¿Quién es esta vieja? Pues no, es una foto que mandaron en un grupo ¿Era esto? A ver, a ver No ¿Y ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ella? Son fotos que mandan en un grupo nada más O sea, tengo un grupo con amigos y mandan fotos ¿Ah, rascar los perritos? Ahora resulta que es un... Ahora resulta que es un... Es un grupo que mandan fotos Ah, pues yo también Pues el señor es de un grupo también ¿Cómo se llama el grupo? Yo creo que tengo varios grupos ¿Erika Corazón? ¿Quién es Erika? Ay, yo no conozco a ninguna Erika Es mi ex ¿Qué chingas? ¿Ustedes hablan con tu ex? O sea, ¿te enojas porque yo hablo con un viejito? Pero es mi ex, o sea, no tengo nada con ella ¿Tú vienes a hablar con una ex? A ver Cuando ella dice ¿Dónde dejaste a mi rodilla? ¿A qué se refiere? O sea, que ella también es una viejita No manches Tu rodilla Yo tengo 19 años ¿Qué te pasa? ¿Qué significa eso? Pues no sé Ni yo tengo idea ¿Si vienes conmigo o qué? Estaría bonito verte Hola preciosa Simón, tú dime cuándo ¿Se quedó en mi cuarto? ¿Vamos por ella o qué? ¿Dónde estás ahora? Yo también jalo y la botella por cinco señores ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Ay, a ver, ¿de cuánto son? Vine a recoger unas botas que me confundí ¿Son de ayer? Sí, güey Déjala Esas son conversaciones que ya pasaron Cállate, cállate, cállate Manda mi ubicación Llego en 10 Tengo que estar a las 4 años ¿Qué me toqué? Ay, ya, bebé Bebé, bebé, bebé Si ya quieres intentar algo con ella en serio No merecemos despedirnos Darnos todo Como antes La última vez Podemos seguirnos dando mucho amor Hagámoslo Sabes que estando juntos Nuestros cuerpos empapados en sudor Lo último que queremos es separar ¿Qué pedo contigo? ¿Qué es eso? Y le manda la directa No me mames, güey No me mames No me mames Picho, el suegro ¿Es tu papá? No, es mi amigo Y le hice el suegro Azu, ¿quién es? ¿Y qué onda? Nos damos unos besos ¿Y qué era yo? Sebastián Me pone el corazón sentimental ¿Quién es Azu, güey? ¿Quién es Azu? Ay, yo me hablo así con mis amigos ¿Te gusta que yo diga? Ay, sí, vamos a darnos unos besos ¿Te gustaría? Ay, por lo menos él me caga, güey Pues tú que te olvidas de mí Tú dices Vamos, ¿dónde andas? Ya estoy en la oficina Salgo a las 3 Ando chambeando, baby Nos damos unos besos Diablitos morados No me tientes, Satanás Qué rico En Huatulco Vente Tú supiste cuando ya fue Ah, con razón me dijiste, ¿no? Que te ibas a ir de viaje Eso decías tú, ¿no? Pero eso fue Ibas a ver a la tarde Eso fue hace tiempo Eso fue hace tiempo Ay, sí, sí, sí Sí, el 23 de abril, amiga Tú te pasas, ¿eh? ¿Para qué le reclamas Por cosas que ya pasaron? Sí, ya pasaron A ver ¿Qué? ¿Qué? A ver, espérate Venecia ¿Quién es? A ver, a ver la foto Hola, baby ¿Vas a venir a mi primita? Sí Hola, nena Si quiero ¿Quiere pasar a verte a ti? Venecia es mi prima ¿Qué es, a mí? No es ella No es ella ¿Qué te pasa, güey? ¡Neta! Ay, sí, hay muchas Tichas venencias en el mundo Obvio que quiero Lléname tu lejich Mira que tengo un encargado, bebé Ya termina mi primita Neta, no Sé que le ves Estoy más buena yo ¿No crees? La está pasando chingona Sí, ¿no crees? Llevo poco tiempo con ella La neta, no es momento de terminar Tal vez pronto Pero X A ver, después ¿Cuándo es? Hay que disfrutar así Mientras preciosa ¿Qué es eso de apenas? Podemos seguir pasándola rico Que sea así, bebé Estás preciosa Le manda fotos ¿Qué te pasa? Le dice que si le gustan sus chinguitas Quiero que me hagas Ya me prendiste Estás riquísima Quiero tenerte aquí en mi cama Puedo sumármelo en tu cara Quiero que te c*** todo de mí ¿Qué pasa, güey? Te quiero sentar en mi Madre Bebé Güey, diario Ibas a mi casa A ver a mi prima ¿A eso ibas? A ver a mi prima Ella es mi prima Quiero que me pases toda tu ajá Por todito mi cuerpo Puedes me llegar al cielo Paso a verte en dos horas Tengo que dejar Unas cosas con Grecia ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tienes un montón de cosas aquí ¿Qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a platicar? ¿Y aquí? A ver, a ver ¿Qué vamos a platicar? ¿De que te metes con mi prima? Este es Este es cuerpo de un hombre, ¿verdad? Porque te mando una foto Y dice ¿Qué onda, papi? ¿Cuándo tienes chance de repetir? Y la mamá no está O sea, aparte de infiel ¿Me sales gay? O sea, neta Aparte de infiel ¿Me sales gay? O sea, ve si le estoy respondiendo Es su nombre Y dice Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver ¿Qué te pasa? Jamás pensé Jamás pensé Que fueras así Jamás 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 pensé Que fueras así No me toques, güey No me toques Es que no me toques ¿Qué te pasa, güey? ¿Me engañas con tu ex? ¿Me engañas con mi prima? ¿Y me engañas con un gay? ¿Qué te pasa? Aquí está tu dinero Adiós Ey, ¿por qué me empujas? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No me empujes, maravillón ¿Qué damos? Ay, sí, agárrala Porque ahí está peligroso Ve A ver, a ver A ver Quedamos O sea Ahí los dos La verdad Los dos tenían Sus cositas que esconder No me van a dejar mentir ¿Sí o no? Tanto ella ahí Que le estaban dando Su buen porcentaje ¿Qué? Ay, Dios Ay, espérala, Demi Espírala Tiene los brazos más largos que yo Ay, no Al final me cayó mal Porque me empujó Y a mí no me gusta Que me anden empujando Ante todo está la integridad física ¿Sí o no? Aparte yo no tengo la culpa De que él fuera infiel O sea Es que yo siempre he dicho Y de verdad lo corroboró Y lo compruebo cada vez Mientras más celoso es uno Es porque más tiene que esconder Pero no sé Si ustedes tuvieran Uy, siguen gritando, ¿eh? Mándales una patrulla, amigo Yo creo porque Ay, no No, es que la verdad Es que a veces Sí se pone cosa Cosa la seria La seria la cosa Ay, no Es que de verdad Es que nunca sabemos Cómo van a reaccionar Los parejas Y no sabemos Cómo van a Que llegue la idea En todo Ay, no Mi Dios nos mande A ver un cafecito Para la presión Porque Ay, no Es que de verdad Que sí, sí me Se me suben Los nervios Existe Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se llama su mascota? Sisi Sisi ¿Por qué Sisi? Ay, es miedo ¿Qué significa Sisi? Pues Nada Nada, pues sí, sí Oigan, ¿y ustedes son pareja? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ayer cumplimos 11 meses ¿Cuántos? 11 ¡Hala! Ya van por el año ¿Y cómo le han hecho Para durar tanto? Porque se ven jóvenes De todo ¿Tienen una vida sexual activa o no? No Porque he visto Que varias personas De aquí Como que Deciden Llegar como hasta el matrimonio ¿No? Pues así es ¿Tú? ¿Por qué? ¿Tienes hasta niño de castillado y todo o no? Nada, nada Oigan Fíjense que ando haciendo una dinámica con las parejas En la que les ofrezco 50 pesos por minuto Que se dejen revisar el celular ¿Cómo ven? Pues sí ¿Sí? Va ¿Qué harían si descubriéramos que uno de los dos se infiel? ¿Se perdonan o se dejan? No, pues nos dejamos ¿Sí? Ok, va ¿Con quién empezamos, amigos? Pues con amigos Va ¿Cómo me dijeron que se llaman ustedes? Yo, Elizabeth ¿Elizabeth? Y Emanuel Emanuel y Eli Qué bonitos nombres, eh Ok, muy bien Esto va a ser Desbloqueado, por favor ¿Este de quién es? Este Ay, una casita Ok Va a ser muy rápido ¿Y de aquí a dónde van a ir o qué? De hecho ya nos íbamos a De hecho ya quería tomarle una foto contigo Ay, pues qué bueno que vine, ya ves Los vi hace rato, pero Los vi así con todo Esas son ustedes, ¿verdad? Sí ¿De quién es la moto? De él ¿Y nunca te has caído, amigo? Sí De hecho tenemos una anécdota ¿Qué les pasó? Ah, pues fue aquí en el centro Bueno, nada más Hubo había aceite y pues Suelo ¿Te gustan las niñas? No No digo ¿Qué signos son? Yo, Virgo ¿Y tú? Aries Aries ¿Y qué tal es la relación? ¿Quién es más de enojón? Los dos, no Bueno, nada más Sí Ay, estás roberto No, ahí sí, bájale brillo ¿Este eres tú? No, es una que le digo mandar a él Me lo mando, me lo mando ¿Para que te lo hicieras? Sí ¿Te ponga una E de Elizabeth o qué? Sí ¿Qué harías, amigos, si encontráramos la foto de alguien más aquí? Pues ¿Quién no? ¿Esto es tuyo? No Igual, sí Ok ¿Este también? No preocupen, yo soy como una ginecóloga Oye, ¿y tu mamá te deja que se quede contigo a dormir? No, no nos quedamos ¿Quién es él? Él Estabas más gordillo ahí, ¿no? No, es que de hecho está cachotón Bueno, en fotos se ve No, pero es que no en todas las fotos se ve así Ah, no, yo sí tengo que no me veo igual en todas las fotos Oigan, ¿y qué podrían decir que es lo mejor de Oaxaca, eh? Astronomía ¿Nathanael, quién es? Él es un compañero de trabajo O sea, acaban de ir los huéspedes ¿Qué huéspedes? Ah, es que de trabajo en el Nante Oh, qué padre ¿Y no te tiran la onda los chicos? Bueno Siga Ah, es un amigo Hace frío, si llegamos hasta la final Nos vemos hasta el lunes ¿Fue a fútbol o qué? Sí, fue a fútbol, es un buen amigo Raquel ¿Quién es? Él es una compañera de trabajo Ana Luz Es una amiga ¿Mi ojito es de miel? Ese No sé qué es lo que sientes, Eli Ya, tienes razón Siempre actúo de manera fea, disculpa Bueno, Eli Quisiera poder tener las palabras exactas Para decirte en momentos así Solo puedo decirte lo que ya has sabido antes Y lo que te dije en el filmes a pasado No todo será color de rosa Tendremos problemas Pero estoy haciendo todo Para tener un futuro en todos los sentidos Trato de equilibrar el proceso del negocio Con estar al pendiente de ti No descuidarte Sí, Emanuel Entiendo Bueno Ahora no quiero hablar Así no va a ser cuando tú quieras Números sin registrar Bonita tarde Te parece el zapatito Te entrego Perdón por la inactividad Quiero que tenga un negocio Y pues una clienta Ok Perfecto Telegram ¿Con quién hablas por Telegram? Con nadie de hecho Messenger Raquel Miguel Ángel Ay, no sé Un virus por andar viendo por ahí Farran Brian Igual No sé quién Ah, una persona que vende Qué bueno que te gustaron Claro que sí Estaban súper ricas Sí, vende galletas De hecho él me acompañó por ellas Jair Todos esos pues son Richie Es mi primo Dante Ah, es un igual Un tipo de queso Están listas para hacer por tu perrito Te vi por la cruz Buenas noches ¿Qué tal haces? ¿Cómo te va tu vida? Hola O sea, esos que te hablan Y te hablan Y te hablan Sabió que tienes aquí Varios de ese estilo Iker Osorio Por ejemplo Lalo Munguía Vamos a ver tu Instagram Ah, bueno Es el de negocio Pero pues está Ahí lo que me gusta Fernanda Ahí la llevo Zafatería Cava Kevin Está sentada Estoy frente al muco Sofía Ángel Mendoza Puedes pasar a las cuatro Ok Entonces, ¿cuál es el tuyo? Es el de Él es ¿Quién es el santa? Ah, no Es Brian Es un igual amigo Él es mi primo Solo vine a México Austin Miller Ah, un tipo Hermosa Que tengas bonito día Gracias Te invito a escuchar Por mi nueva canción Alan Silva Y Manol Me gusta tu collar Gracias Yo los hago y los vendo Sí, estoy Creo que me gustaba más así ¿Qué? No sé Iba en mi escuela Frank Ay, es mi ex No te preocupes nena Te amo Aquí espero tu mensaje Oilo Para que veas que si puedo No te voy a contestar Pero eso fue el 13 de mayo Sí, es mi ex Pero porque un ex te diría Pues él igual lo conoce y todo Pero pues Déjame tomar y manejar Que no puedes estar un rato sin mí Ajá Para mantenerte El 13 de mayo El 13 de mayo ¿Por qué te hice esas cosas? Porque Ah, pues que no sé qué le pasó a mi 13 y Es mi vida esta que está a la cabeza ¿Y qué? Bueno, los audios ya lo escuchó él Pero son cosas que no ¿Ya lo escuchás tú? Sí Ah, o sea, esos mensajes Tú ya se los encontraste O sea, él lo sabe todo La vez que te fuiste con Dalai Me sentí muy mal La vez que te dijeron que me besé Con el estúpido de Alan Me sentí muy mal Cuando me enteré que te fuiste con Yassim Sin decirme Me sentí muy mal Te amo, Frank Güey, pero esos mensajes Como chingados, ¿no? Ahorita lo voy a encontrar otra vez Sí, sí No, lo puedes ver No lees Pero si yo lo leí es porque lo vi No, no, no Ya está igual que el rayito, güey Diciendo que yo me estoy inventando cosas No, pero no le dije así Yo te amo, Frank ¿Qué dice aquí, amigo? Ah, no, de... O sea, antes Yo te... Yo, o sea, lo quería en ese momento Pero pues él lo sabe Sé que si te acompaño No soy el tipo de persona como ellos No me gustaría que estuviera siempre pegado a mí Y no he supeado al mundo pensar con ellos No, pues de hecho, o sea Con él sabe que terminamos mal y todo Y o sea, nada que ver Pues ni tan mal, ¿no? No, de hecho Con él ya terminé hace tiempo y así Y él lo sabe, de hecho O sea, no... 23 de diciembre O sea, él lo sabía y todo Ay, me mandó igual así, pero... Para mantenerte ¿Y qué? ¿Cómo arreglaron esa situación? Pues que igual fue una situación media desagradable Porque, o sea, terminamos mal y todo Y, o sea... José Ortiz dice que eres su crush No, así es Igual él lo conoce y le cae mal de hecho Jacobito Como que tus amigos son muy coquetes contigo, ¿no? Pues me hablan así, pero pues como le digo a él... X Ángel Méndez Ah, igual es un tipo que conocí hace tiempo Pero... Alan Hernández Y un tipo igual que me mande Ah, no, es el... Mi amigo ¿Brayan? Es mi amigo Es mi amigo, es mi amigo Es mi amigo, es mi amigo Tienes WhatsApp, pásame tu número Es el del WhatsApp Que se fue a jugar fútbol Tú tampoco me canceles Te respondo rápido Bueno, pues, está bueno Sí, te la acepté Pero ya no quedamos Y además andabas viendo lo de tu novia ¿Tú sabías que el SIG había querido andar con ella antes de ser amigos? Bueno, es algo, ¿eh? Sí, pero... Tú ya no me quieres hablar Dime para desaparecer de tu vida Hola, ¿qué pasó con tu novia? Aún sigo pensando eso Ah, porque me iba a contar Eso fue el 16 de febrero Ajá, porque me iba a contar el chico De hecho, o sea, él sabe todo Y lo cuento, o sea, como de los chismes y así Para ti que es infidelidad y que no En mi perspectiva veo que estás cambiando muchas cosas Desviatándote Bueno, pero tú consideras infidelidad Lo que le dijo a su amigo en los mensajes Y que te oculte historias Si tú no lo consideras infidelidad Pues adelante, regresa con ella Y también que ella se ponga Es tu lugar ¿Qué sentiría ella? Que tú le digas a una amiga Pues no sé, no sé qué onda con mi relación O simplemente la niegues También que sentiría Ay, o sea Tú eres buena para dar mensajes Pero bien que le dices Te amo, Alex No, no le dije que te amo De hecho, no Ay, no lo amo O sea, yo Como yo creo que terminamos Como terminamos en la situación Y como él estuvo y todas las cosas que hizo No, no O sea, no López, López Solo se podría decir que soy tu fan o tu admirador Y ya, no te alarmes Bueno, jaja, sí, en serio Yo solo veré tus historias Sí, o sea O sea, muchos fans, amiga Haciel Es un amigo igual Te pintaste tu cabello O sea, mientras unas logo tenemos novios que no se dan cuenta Si nos cortamos o nos pintamos el cabello Ya tiene pendiente a todo mundo de su cambio de color de cabello Me recuerdan a ti los conejitos ¿Por qué? Ah, porque tenía un conejito Vaya, no encuentro fallas en su lógica Reacciona a todas sus historias Sí, de hecho, sí Johan Torres Ah, igual no El mismo caso Alexander Uy, te ganaron desde hace mucho tiempo Tiempo atrás A ver cuándo salimos ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio Eres mi crush Amiga, dame consejos para tener a todos ahí Pendientes ¿Qué tal mi greñuda hermosa? Le dice el Eduardo Reyes Muy bien, amiga Hacemos entrega de tu celular Mira todo el dinero que te ganaste, amiga ¿Qué se siente? No, pues bien Para el negocio Muy bien, amigo Pasamos con tu celular ahora Voy a vomitar Hola, nariz de bola ¿Cuál eres tú, verdad? Pues sí San Pedro Román Emanuel Ay, qué casualidad Que no tiene ninguna conversación en Instagram Con ninguna Raro, porque cambió de Instagram Pero yo... Tú vimos ahí una discusión Y cambió de Instagram Ah, sí O sea que sí Andaba de furcio Me cacharon, amigo ¿Qué daste? No Nadie sabe que no Vamos a ver tu messenger María José Alcazar ¿Elizabeth? Yo ¿Y qué le regalaste el día de su cumpleaños, amiga? ¿A él? Este... No, pues mismo que tu ex No, no Guacala Yo guacala Ami, oye, todo bien Te mandé what si no respondiste ¿Ya te bloquearon a la Ami o qué, amigo? No, desde el año pasado Madre, yo llegué a la casa Mi güerita Mamá de Eli ¿Todo bien, Emanuel? No me ha dicho nada Porque como estoy enojada con ella Yo creo que va a ir sola Entiendo, entiendo Me está diciendo A ver si vamos los dos a las seis Confirmo, está bien Señora, no señora No señora No señora ¿Qué? Ya solo terminamos un waffle Y la llevo Estamos aquí en soledad ¿Todo bien, Emanuel? Ay, me da miedo Porque la señora no me... Todo bien, Emanuel Todo bien, Emanuel Así como que Todo bien, Emanuel Ya es tarde Todo bien Ay, me da miedo Que te hice Emanuel Siento que está enojada Pachuco, Yuli ¿Qué mala? En diez minutos Le apagas a la bomba Ricardo Mecánico ¿Quién es? ¿Algo que decir Antes de que le hagas la conversación Con mecánico? No, no Mujeres ¿Qué? Mijares Mijares Soy el cuñado del Ricky Yo ahorita llevo la moto Ok Así es, un mecánico Psicóloga Ah, ella sabe Fui con ella De hecho ¿Están yendo a terapia de pareja o qué? ¡Nos descubrieron! Fuimos ¿Fueron? Sí ¿Cuánto tiempo llevaban de novios Cuando empezaron a ir a terapia? Fue en diciembre Ahí está ¿Y si funciona o qué? Pues creo que fue parte de ¿Sí? ¿Qué le pueden decir a las parejas Que están pasando por un mal momento Y están considerando la opción de ir a terapia? Pues que Que lo hagan ¿No es muy caro? Sí, sí es caro Cristel ¿Quién es? Pues era Era una que estuvo en una academia de baile Muchas gracias mujer por las palabras Las cosas pasan por algo Y esto pues realmente no es de gran fuerza Hay muchas cosas Más que vienen Y puro para adelante Y para atrás Y para tomar vuelo De nuevo Gracias por las palabras Sabes que tú Tu hermana y tu familia Cuentan conmigo Para lo que sea Por aquí toda la familia Bonita tarde bebé No, eso fue Fíjate la fecha 21 de junio del 2021 Pero ustedes llevan Sí, pero yo no le contesté No, pero viene en persona Sí O sea que quería Quería comerse el mandado No, de hecho Esa chava Era hermano de alguien Y sí me llegó a hablar Pero ya que yo estuve con ella Ya no le iba a contestar Acabas No, mi licenciada Le dice Voy a extrañar un tanto Verte aquí en la academia No, pero ya son viejos Nomás ando viendo 12 de abril del 2021 Sí Ay, se van a amarrar Y todo Así te celo Bueno, pues Ok Parece que nada más Se pone Conozca contigo Güerita, entonces Sí, ella lo sabe Pues, o sea, sí Sí fui Así pues Pero con ella ya Me corté ya Bueno, fue lo que le dije Ahí su amiga Esa amiga ¿Y por qué le mandas Guavitas a la amiga? ¿Qué hice? A ver, déjame Voy más por arriba A ver qué veo Porque le manda Corazones también Encontramos todo Chica, ¿cómo te fue? ¿Qué quedaste con lo único Que llevábamos? Demasiado rápido Ya son tres Siento como si lleváramos Tres Siento Tómalo como consejo Que necesitan dialogar Y tener escucha activa, bebé Porque sé que se quieren No te preocupes Ya se darán Sí, eso trato Pero la verdad Ella es más como Dejarlas así las cosas No le gusta hablar De los problemas Y pues igual Por mi forma de ser Me cuesta mucho saber Cómo arreglar bien Las cosas con ella Te entiendo Traten de oírse O sea, que ella es como La psicóloga No sé qué tanto Te cuente ella Pero si hay varias cuestiones Que hemos tenido ahí Te amo Claro que yo le digo Cómo no amarla Babita Corazón Es muy linda ¿Cómo has estado? Sí, poco a poco Ay, esa Astrid Qué loquillo O sea, me imagino Que tú ahí le pusiste Un alto a él Y una como de Oye, qué mierda Ahora estás hablando Con mi amiga ¿No? ¿De qué? No, pues es que nos conocimos Bueno, salíamos a veces Los tres El tío Amo Si le dices El tío Amo Es que pensó que era él Y la que había subido al Estado Ah, sí, sí, me dijo Y vale, ya No me das permiso ¿Quién es Amairani? Ah, fue una chava Igual con la que hable Pero hace de eso Muchísimo Muy bien Hacemos entrega de tu celular Que se siente que llega Una intrusa a revisarte El celular Amigo No tan chido Pero cuando no tiene nada No ¿Por qué no tan chido? Así Así no Bueno, amigos ¿Algún consejo que le puedan dar A las parejas Que los van a ver juntitos? Ninguno Que le den Que le den Pa' adelante Muy bien Pues un gustazo conocerlos, amigos Nos vemos Hola, amigos ¿Cómo están? Provecho ¿Qué andan haciendo? Aquí Nada más paseando un rato Pero venimos a comer un rato Qué bonita tu sombra, amiga ¿Aquí son puros brillitos O te pusiste una base Abajo de esos ojos? No Este Sí, es una base Y encima la de Como tipo glitter Así brillo Ah, con razón Nunca me quedan Porque yo nomás agarro los brillos Y me hago así Y luego se me meten al ojo Y yo Ah, y lo guardé horrible ¿Lo puedo? No, lo puedo Ah, claro que sí ¿Cómo se llaman? Yo, Esmeralda 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 Como la novela ¿Y tú? Alberto 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 Ay, pues mucho gusto Yo me llamo Lisbeth Oigan, amigos Fíjense que ahorita Me encontré una pareja Que la chica le haría infiel al chico Ay, Dios ¿Cómo estás con las fechas? ¿Qué signo eres? Capricornio Capricornio ¿Y tú, amiga? Libra Libra, súper bien ¿Qué? ¿La fotito o qué? Oigan, ando ofreciendo 50 pesos el minuto A quien se deje revisar el celular ¿Qué opinan? Es una prueba de fidelidad, obviamente ¿Tú eres fiel o infiel? Fiel ¿Fiel? Sí ¿100%? Sí ¿Nunca has tenido una...? A ver, ¿qué ha sido lo más cerca Que has estado de una infidelidad? No, casi no O sea, ¿pero alguien se te ha hecho guapo? Ah, claro Claro ¿Alguien te ha gustado? Sí ¿Y alguien te ha tirado la onda? Sí ¿Y qué le has dicho? Que no Que no ¿Cuál es tu argumento? Se suena que yo te digo Esmeralda, me encantas Cásate conmigo ¿Y tú qué le dices? Está bien, pero no Eso, no Dije, por ahí agradezco tu buen gusto Pero no Pero no estoy disponible Ok, ¿y tú qué has sido lo más cerca Que has estado de una infidelidad? No, yo tampoco he estado cerca ¿Nunca te ha gustado nadie? Sí ¿Muchas? Sí ¿Como diario? Ok ¿Y ella nunca te ha reclamado así por estar viendo a alguien? ¿Qué pasa? No No se da cuenta Exactamente Es el ojo entrenado La periferia así absoluta Luego hay unos amigas que se ponen lentes oscuros Para que no te des cuenta que están viendo a otros lados Sí, sí, conozco varios ¿Te consideras celosa? No No ¿Tú te consideras celoso? No No ¿Qué sería algo que ella pudiera hacer que tú dijeras esto sí, yo no lo soporto? Pues no sé, encontrarla con un chico Ok ¿Y si la encuentras con una chica? Pues está bien, prefiero que me cambie por una mujer que por un hombre ¿Pero la dejarías? ¿Lo contarías como infidelidad o no? No No O sea, ya ves amiga, tienes permiso de besuquearte con chicas Y él no se va a enojar, ya ves Te conviene Oigan, entonces, ¿qué onda? ¿Le damos o no le damos? ¿Qué? A ver, ¿qué podría ser lo malo? La verdad es que van a ganar dinero Se pueden ir a cenar Pueden ir juntando el cochinito para la boda Sí, eso quiere decir que por 10 minutos, pues son 500 pesos ¿Y por aplicación? Por aplicación son 100 pesos Así que eso puedo pagar por aplicación Solo porque me caíste bien en Esmeralda y porque me recuerdas a la novela Va Va Ok, vamos a ver las fotografías ¿Ustedes se mandan fotos entre ustedes? No ¿Las fotos que borras de qué son? Que a veces, por ejemplo, me mandan así de un grupo de WhatsApp que estaba antes Entonces, obscenidades, ¿no? Ya te imaginarás Así como, como luego así de repente abro mi teléfono y pues me puede aparecer esa cosota ahí Es, ¿su hermana? Sí ¿Cómo te cae? Pues no me llevo muy bien con él ¿Por qué? Porque todavía no tratamos de como que conocernos así en familia Ah, es la foto que me mandó una amiga de un chico ¿Cómo se llama tu amiga? Bueno, ¿qué es? Bueno, me la mandó el chico que la encontré sin el estado de mi amiga ¿Y tu amiga por qué subió la foto del chico? Ok, vamos a entrar a tu messenger Jasmine, joyería de plata, ¿quién es? Ah, una chica que... Dígame que luego ahí veo comentarios o así O luego ahí me ando metiendo Bien, bien Tú es amigo ¿Quién es Abril? Ah, una amiga de la secundaria ¿Y por qué dice que eres su cotilu? Ah, así nos llevamos ¿Tú sabes que haces tus amigas? No ¿Y quieres encuentro una foto besuqueándose con la amiga? No, pues nada, pues es su amiga ¿Estás buscando empleo, amiga? De repente, ahí me ando metiendo ahí a ver qué hago A veces, por ejemplo, así que le busco empleo a mi hermana o así Buenas tardes, amiga ¿Aún busca empleo? Dígame, con mucho respeto y no quiero ofender a usted, señorita Pero el trabajo es rock cero No sé si te interese Si trabaja por hora y vas ganando de mil a tres mil pesos Dependiendo de tu físico, todo es muy discreto Se cuida mucho la identidad de las chicas Y el horario es ya sea en la mañana, tardes o noche Y los días que gustes Me choca porque siempre que uno anda buscando trabajo Son los únicos Que salen, ¿sí o no? ¿Y tú sabías que andaba buscando trabajo, amigo? No, pues según A mí me dice que vende Que vende cosas así como de Carpintería y algo así ¿De qué? Muebles y así Es lo que ella me comenta que vende Pero no sabía que estaba buscando trabajo Jaja ¿Cómo crees? Ni sablen que hablo contigo Y tampoco soy chismosa No eres chismosa, amiga ¿Pero quién es? Saori Ah, una amiga Tengo muchas amigas Muchas amigas Qué bueno ¿Y qué harías si un día? La casilla te dice No tienes permiso de tener amigas ¿Qué harías, amiga? Ah, pues no Porque yo siento que Prohibir amistades en una relación Eso no es sano Que tanto como él puede tener sus amistades Tanto como yo puedo tener mis amistades Puedo salir Tanto él puede salir O sea, si él te dice Me voy a echar unas chelas con unas amigas No viven juntos, ¿verdad? No Dice, es como Ah, no me voy a conectar Hablamos mañana Eso es respetable O sea, hoy de las personas de que O sea, tú me das mi espacio Yo te doy tu espacio Para que una relación funcione Tiene que haber este Un poquito de tanto Como su espacio para él Para mí, confianza, ¿no? Ok Y tú, amigo, si ya te dice Me voy con los amigos A las chelas No, pues Tiene el derecho de irse, ¿no? Pues no le puedo tampoco prohibir Cada quien tiene su derecho De tener sus amistades Me gusta ¿Y cómo llega una pareja? Porque llevan poquito Llevan cinco Bueno, bueno, pero seis meses Pero ¿Cómo llega una pareja A ese punto de confianza? A ese punto de comunión De decir Va, date Yo me doy Confiamos Nos vemos Eh, comunicación Bueno, al menos Yo digo comunicación, ¿no? Buenos días, hijos del pecado Adictos a la locura Al ir un puta mala vida Jaja Pues lástima que usted Se lleva con puro santo Se equivocó de chat, creo Aquí hay pureza Un amigo David ¿Y desde cuándo eres amiga del David? Uy, ya Digamos que como unos seis años Chiquillo ¿Quién es Beto? Él Yo dije ¿Por qué no tiene que un emoji de los corazones? O sea, ya estaba yo dudando, amigo Ya sentía que te estaba siendo infiel Te salvaste Sí ¿Dónde quieres que nos veamos? Parece que muy bien portada, amiga ¿Eh? ¿Chacalito, corazón? Mi hermano Vete a la verga, ¿por qué me cuelgas? ¿Eras tú? Ay, lo que... Típico de los hermanos Freddy Chupón Mi sobrina Simio, ¿quién es? Mi hermano Ay, amiga Él es bien llevada con tus hermanos Ya te descubrí La Beverly ¿Quién es? Mi sobrina ¿El Calambres? Mi hermano ¿Cuántos hermanos tienes, mentirosa? Ah, pues... Hombres, tengo hermanos... Cinco ¿Y mujeres? Tres ¿Tú con quién vives? Yo, con mi mamá ¿Y tú? Con mis padres también ¿Y ya se quieren ir a vivir juntos? Ah, no, todavía no ¿Y por qué estás buscando un departamento para rentar? ¿Ya te me he dicho que se quiere independizar? No No, es para una amiga Esto parece un trabajo para la vieja confiable La... De hecho ya la hasta pasó por ahí, creo Se llama Saori Sí Pues yo no vi nada con la Saori De que departamento hay nada, ¿eh? Ah, no, es que le digo que se reinició mi... Mi teléfono Muy bien, amigas, tenemos entrega de tu celular ¿Qué se siente que llegue una desconocida a revisar tus mensajitos, amigo? Nada, cuando uno no debe nada No, cuando uno no teme nada, pues no El que nada debe, nada teme ¿Cómo? Perfecto ¿Qué opinas, amigo? ¿La sentiste cerca? ¿Pensaste que en algún momento le íbamos a encontrar algo indecoroso? ¿Algo indecente? ¿Algo impuro? Sí, pues sí Pues como... Nunca me deja revisar mi teléfono ¿Por qué eres así, amiga, de ocultar todo? Porque yo no le revisé el teléfono a él Reciprocidad, sí, es importante Pero bueno, vamos a pasar con tu celular para ver si es cierto que muy muy A ver si es cierto que muy la confianza No, pues es que ella tiene muy poca fila La vieja confiable ¿Cuánto traes? Como... ¿Lo que alcance? 5% más o menos Lo que alcance, lo que alcance Sácalo Eso no se tardó mucho en el mío Creo que no se le llevó, pero ni 2% Sí Pero es que no me acuerdo Más o menos, no Desbloqueado, por favor Nada más va a ser un ratito Mira O sea, lo que te paguen Alcanza tu pagar Está borrando No, no, es que no me acuerdo de la contraseña Pues ponlo en tu cara Sí, ¿cómo no te vas a acordar? No es fácil, ¿no? Sí Va a ser súper rápido ¿Verdad que sí? Amigas, si descubriéramos Que te es infiel ¿Qué haces? Pues Se acaba todo No te lo juras ¿Por qué por eso? ¿Confianza? ¿Kevin? Kevin, Kevin Es un amigo ¿Por qué dice que guapa estás? ¿Te viste de mujer o qué? No No, no, no No sé Así me llevo con mis amistades Güey, ¿cuándo me vas a invitar a jugar? Cuando quieras Jaja Deja que yo llegue a Oaxaca y ya ¿Cuándo llegas? ¿Vas a sacar las chelas? ¿Qué juegas? Fútbol ¿Sí? Dice ¿Tú lo has visto alguna vez? No ¿Tiene fotos? No revisa su teléfono ¿Sí juegas fútbol? Sí ¿Qué tiene que pasar para que haya un tiro de esquina? Tiene que salir el balón Salir ¿Nomás con que se salga? Ajá Tiene que salir de medio campo más o menos Para poder Para poder hacer un tiro de esquina ¿Y qué posición juegas? Defensa ¿Defensa? ¿Y cuál es tu misión? Pues defender que no pasen los delanteros Literal ¿Wilbert? Wilbert Es un amigo ¿Dónde te lo robaste? ¿Qué te robaste? No, es que tengo un amigo que vende teléfonos Y me pidió el favor de subirlos a mi Facebook Y pues ya pues los vio Mira, tu mamá anda rentando una casa por el centro Y tu amiga está buscando casa Pero pues Entonces no hay tan buena comunicación Ah, es que mi amiga busca casa por San Martín Ah Shabalink También es un amigo ¿La Sopa? La Sopa, eso sí No Alexander ¿Zairi? Zairi No, no recuerdo Creo que es de un trabajo también ¿Mirel? ¿Mirel? Hola, buenas tardes Me gustaría adoptar el perrito No, casi no hablo con mujeres Casi puros amigas ¿Denis? ¿Denis? También quería preguntar sobre un cachorro Que nada más no, no, ya ¿Sorio? ¿No es tu amiga? No Mi amiga se llama Saoro Ah Voy a buscar fotos tuyas jugando a fútbol ¿Va? Ah, casi no hay ¿Eh? Casi no hay ¿Por qué no habría? Pues como no ¿Ahí te deposita dinero? No Porque aquí hay una transferencia que dice por concepto, te amo ¿A quién le hiciste transferencia? Si no, pues ya ni me quiere prestar dinero ¿A quién le prestaste dinero? Se lo mandó a mi mamá ¿A tu mamá? Sí O sea que si busco una conversación con tu mamá Ahí va a estar Sí Tamara, ¿por qué haces subscription a su Instagram? Ah, porque... ¿Te gusta? No No, me pidió un amigo el favor de tomarle captura por... Que según ya tiene un nuevo novio Y pues quiere saber Ay, o sea, estás tú estoqueando a la Mariana ¿Y qué tiene que ver? Sus fotos, bueno, hay fotos en los comentarios ¿Y cómo se llama el novio de la Tamara? No recuerdo, nada más me pidió... Me dijo, toma de captura su Instagram y manda porque me tiene bloqueado ¿Quién es ella? Ella es este... Una amiga ¿Cómo se llama? Pamela ¿Quién es ella? Es una prima ¿Es su prima? ¿La conoces? Conozco, no conozco de su familia ¿No es la Sandra? No, es una prima En Puerto Vallarta No habla con mujeres que lo tienen, ¿cuánto se puede ver? ¿Y quién es ella? Igual ¿Igual qué? Es mi prima ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cómo se llama tu prima? Mariana Mariana ¿Y así te ocurrió el nombre de Mariana? No, sí, es ella ¿Quién es ella? Igual es ella Sandra Entonces sí es la misma La prima Mariana que Sandra Caíste Se fueron a Puerto Vallarta ¿Te contó que se iba a Puerto Vallarta? No Más fotos de Sandra O Mariana O como sea que se le hagan Muy juntitos Y luego dice que no le gusta tomarse fotos Ah Pues con la Sandra sí Con la Sandra Mariana tiene muchas fotos Ay mira Qué coquetos Tomándose fotos en la banca del corazón Qué romántico, ¿eh? Sandra debe estar muy enamorada de tus detalles De tus detallones Aquí hay un video ¿Qué tienes que decir al respecto? No, pues nada, pues nada más son fotos con mis familiares ¿Nada más son fotos? Sí O sea que Ella puede tener esas fotos también Nada más son fotos Pues no sé si las tenga Pues nada más se revisó por encimitas No es cierto No se revisó más a fondo la galería En el cambio de estudio Desde el principio que empezó Encontró esas fotos Esposa del profe ¿Esposa del profe? ¿Quién es? Es la esposa del entrenador Ahora te confirmo Ya tiene rato que llegar El entrenador Allá vente Oye, si saca y se le dices Que el entrenamiento será acá abajo Por favor Te puedes venir Esme tú, ¿verdad ratoncito? Eres un delu ¿Por qué? Con poncho hoy en la noche Sé quién es Ocupo sparring Profe O sea, peleas Sí O sea, peleas Juegas fútbol Y todo Sí ¿Tú ya sabías que peleaban? Ah, sí Baby foot Es un equipo de fútbol Ah, sí está en fútbol Después de todo Ocupo las fotos Porfa Mándalas al grupo Ya llevo Bro Cuñada ¿Cómo te llevas con tu cuñada? Bien Te llevo muy bien ¿Tú utilizas el teléfono De tu hermana Para Para Mandarle mensajes? No ¿Cómo se llama? Ah Ah ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Su hermana? Marta Marta ¿Nunca te hice el teléfono de Marta? No ¿Y cómo te llevas con Marta? No, solo menos ¿Alguna vez te ha querido bajar un avión? Que yo sepa, ¿no? ¿Tú sabías que Marta? A ver Es que no sé Ok, Marta le dice chiquito hermoso buenos días Yo no sé si para ti eso es normal O es algo de... No Le manda muchos besitos Hola cuñada, buenos días ¿Cómo amaneciste? Mojadita Y con ganas de ti ¿Por qué te dices a mi hermana? Sube, ayúdame ¿Él te queda dormido en tu casa? No, pero va a haber... Bueno, va a haberme seguido Bueno, los fines de semana O a veces entre semana, sí ¿Qué pasó? Me enredé las piernas con las sábanas Te estás equivocando Te estás equivocando Eso no me dijiste cuando me tenías ensartada, eh Pero bueno, no me rendiré ¿Te estás equivocando a mi hermana? Hazme hijos, hazme Le dice a tu hermana O sea, no mames Yo te doy la confianza de que entres a la casa Y que estás equivocando a mi hermana ¿O qué pedo? Yo quiero mucho a tu hermana Yo sé que sí la quieres Y mucho Y también te quiero mucho a ti Ay, ¿a poco no sientes nada por mí? ¿Qué no te gusto? Bastante Entonces, ¿cómo crees? ¿No cómo crees que voy a sentir algo por ti? Me vas a sentir mal cada vez que me rechaza Yo siempre me la pongo bonito contigo Eso me pasa por pena Pero de mí te acuerdas Si me vuelves a tener en tus brazos ¿Cómo vas a decir esas cosas, Marta? Me has hecho el amor tres veces Tres veces, pero bueno O sea, no me mando Todavía te dice que le has hecho el amor O sea, no me mando ¿Qué pedo? No, pero ahí ya le estoy diciendo Ni la corriente la estoy siguiendo ¿Estás siguiendo la corriente? No, no, no estoy siguiendo la corriente Estoy en la funeraria ¿Y qué haces ahí? Estoy muerta de amor por ti ¿Qué mal chiste? ¿Qué pedo, güey? Aquí por tu escuela ¿A qué hora sales? Igual y te espero O sea, no mames Si todavía te va a tardar la escuela ¿Para qué me vas a esperar? Estoy en el hotel Boutique a tres cuadras Ubica, rentré una habitación Además, mi hermana se fue con su ex ¿Sí es cierto? Pues, tengo Bueno, o sea, sí tengo comunicación con mi ex Porque tengo dos hijos Tengo dos hijos O sea, que cuando te arreglas para ver a los hijos Te arreglas para ver a tu ex ¿No? No, yo no me estaba arreglando para ir a ver a mi ex Tú sabes que eso tarda Sí, lo único que se acerca de mi cológic ¿Qué es ahí? Ya sabes, jalas o qué Güey, yo sé, no mames ¿Qué pedo? Siempre se tarda con su ex Y usa el pretexto para ver a sus hijos Güey, yo tengo muchas ganas de hablar ¿A qué te refieres? Tengo por aquí un videíto ¿Quieres recordar? ¿Todavía lo tienes? Creí que lo habías eliminado O sea, ahí ya se está viendo que sí lo hiciste con la hermana O sea, no mames Estás revolcando con mi hermana Lo veo todas las noches Casi estás todo sabroso ¿Qué cuñes? Vienes ahorita a habitación 302 O sea, no mames Estás viendo mi hermana todavía Está bien, pero queda en secreto No se debe de enterar tu hermana lo que pasa entre nosotros En cuanto salga voy por allá Ah, con razón Te haces menso, ¿no? O sea, por eso luego Con razón luego a veces te estoy diciendo Que si vamos acá O que si vamos allá Y me dices que no tienes tiempo Entonces a ella llevas a tus partidos Es que no, mames O sea Me estoy diciendo que se está confundiendo de chat Es que, o sea, no mames Estás conmán Dije mi hermana ¿Cómo crees que quieres que yo? O sea, me lo están leyendo Y lo estoy viendo Y hasta todavía dice Que quiere que le ayudes a desenrollarse las sábanas O sea, cuando yo no estoy O sea, te subes y te la jupes En lo que voy por mis hijos ¿Qué onda nariz de bola? ¿Tú por qué no quieres salir adelante? Tú tienes marmita Que no, o sea, que poca madre O sea, con mi propia hermana O sea, no mames O sea, todavía que fuera con otra vieja No me doliera tanto Pero es mi hermana, güey O sea, déjate de mamadas No, sabes que ya Vete a la niña Yo ya no te quiero volver a ver No, no, no Yo ya no te quiero volver a ver ¿No te hablamos de casarse? No Porque aquí veo que en los emojis Utiliza mucho el de anillo de compromiso Ay, ya que se bota al volver Ya que se te case Como siquiera Al de vueltas a mí ni me interesa Ya no, ya Ya la receta ¿Karen? ¿Quién es Karen? Es una amiga vía También con Karen lo está haciendo, amiga No, no De tu dinero, amigo Se siente todavía más feo Cuando no me agarran el dinero Es que, a ver O sea, yo de verdad De verdad, de verdad Yo no entiendo Habiendo tantas personas O sea, como una hermana Puede ser tan mala onda Como tu propia familia Y más si te ve enamorado Si te ve ilusionado O sea, ¿de dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el rencor? Porque esto pasa mucho, eh No sé si sean traumas de la infancia Si sentían que a la otra hermana Le daban todo O que era la favorita O a lo mejor tenía mejores calificación No sé No sé si eso sea algo Algo nuevo Porque, la verdad O sea, yo no creo que digas Es que estaba enamorada Pobrecita O hay alguien de ustedes Que tenga una historia Que diga Sí, yo le bajé el novio a mi hermana O le bajé la novia a mi hermano Pero tengo justificación A ver, déjenlo aquí Y háganme cambiar de opinión Porque Para mí, la verdad Es mero capricho O sea, hay muchísimas personas En el mundo Y meterte a revolcar con Ay, no Es que a mí me parece muy bajo De verdad Yo veo que la chica Se mantuvo, ¿saben? O sea, se mantuvo regia Porque yo no sé Cómo se me sentiría Si Lo bueno que no tengo hermanas De verdad Lo bueno que no tengo hermanas Porque Madre de Dios Qué horrible Y mira que yo tengo Varias hermanas gemelas O sea, no, yo no ¿Cómo? Tengo varias amigas Que tienen hermanas gemelas Y yo sé Que es muy común Que le tiran la onda a una Y si no le hace caso Se van con la otra O terminan con una Y andan queriendo Pegar chicle con la otra O sea Pasa Sí pasa Sin duda Es increíble La cantidad de secretos Que nos podemos encontrar En los celulares De las personas Estoy segura Que todos como seres humanos Por nuestra naturaleza Que nos gusta guardar Cosas para nosotros mismos Nos hace Esconder cosas O tener cosas ahí Ocultas Que no nos gustaría Que nunca salieran a la luz Que nadie Se enterara De esos pequeños Secretos nuestros Seamos sinceros Y realistas Si revisáramos en este momento Tu celular ¿Qué sería eso? Que encontraríamos Que podría destruirte La vida No olviden dejar aquí abajo Sus impresiones En sus comentarios Yo les estaré dando un corazón Recuerden que me encuentran En mi Instagram Como Y si ustedes quieren Estar pendientes del chismo Y saber cada que un video Se publica Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a este canal Y activar la campanita De las notificaciones Nos vemos en un siguiente episodio Adiós